Amaya y Alfred, en unos días va a haber una sorpresa para Eurovisión Amaya y Alfred, los representantes de España en Eurovisión 2018 en ya algo menos de un mes, son tal y como los has visto en televisión. Insultantemente jóvenes, tímida y risueña ella, desprendiendo amor y espontaneidad incluso cuando por sus palabras parece que no, y decidido y mucho más hablador él. ¿Qué tal van los ensayos para Eurovisión? La canción es una balada y no esperamos grandes aspavientos de baile set. Amaya, no, suspira se ríe. Y lo que más curiosidad da es el montaje para televisión. No sé si vosotros estáis solo enfocados en la toma vocal et. Alfred, estamos más enfocados en la toma vocal, en unos días va a haber una sorpresa en cuanto a la interpretación. La puesta en escena la llevan GSMUSIKI Universal. Confiamos en ellos, aunque siempre escuchan nuestras propuestas y son muy generosos. Amaya, nos dejan mucha libertad. Antes de decidir nada, nos preguntan. Varey tenía clarísimo lo que quería hacer, hubo cosas que no pudo hacer Ed, ¿vosotros lo tenéis claro? Alfred, mientras sea algo intimista, ¿qué es lo que es Ed? Nosotros nos centramos más en la interpretación, porque es una interpretación muy delicada, tiene sus matices y creo que tenemos que fijarnos y darle duro a eso. ¿Habéis visto cómo fue el montaje de otros países, por ejemplo, la pareja con balada de Países Bajos de hace unos años? Alfred, hay una balada de Demakemaques que estaba muy chula. Era una banda de tres personas, una batería, un bajo y un piano y el piano en un momento dado se incendiaba y él seguía tocando, se venían las teclas, él se levantaba Ed, fue muy bonito. Para vosotros fue un chasco saber que la música no podía ir en directo Ed. Amaya, un chasco tampoco, pero con música en directo tendría más encanto. Pero son las normas y hay que respetarlas. Alfred, estamos súper contentos con el trabajo de Pablo Cebrián, con el arreglo musical, es un honor tener una orquesta de cuerda que nos acompañe en ese arreglo. Alfred sobre si la versión original de tu canción era mejor, se llama maquetitis. Es una enfermedad que se produce cuando has escuchado mucho una maqueta. La versión final de lo malo sí me parece mejorada, pero la vuestra Ed no lo tengo claro, me parece que ha perdido espontaneidad, en concreto tu voz, Alfred, no sé qué efecto le han metido, pero me parece menos fresca. Alfred, se llama maquetitis. Es una enfermedad que se produce cuando has escuchado mucho una maqueta. Cuando sale la versión final, entonces tienes maquetitis. Bueno, te decía que la versión final de lo malo sí me parece mejor. Alfred, pero la maquetitis viene cuando viene, Amaya se ríe. ¿En el festival veremos más la primera versión o la segunda versión? Alfred, yo creo que nunca hacernos una interpretación igual. Amaya, en directo es distinto, la voz no va a tener efecto si es lo que salga en ese momento. Lo haremos lo mejor que podamos. Depende de muchas cosas, por ejemplo de cómo está el público Ed. Cada vez sentimos una cosa distinta cuando la cantamos, pero siempre es bonito. Cada vez sentimos una cosa distinta cuando cantamos tu canción, pero siempre es bonito. No os voy a preguntar por vuestra relación, pero hay una parte de vuestra relación que forma parte de la puesta en escena para Eurovisión. ¿Habéis hablado de qué pasaría si ese día no estáis bien, de si estáis peleados, de tener que ser profesionales, de tener que hacer una representación, como si fuera teatro? Hay una parte de las clases de los Javis que servían para eso. Hay que tener la situación en mente y saber reproducirla. Uno no puede perder saber quién es, ni la parte de intérprete que le toca. Hay que estar preparado para ello. Lo malo ha petado, incluso más que la vuestra, que a su vez hace mucho tiempo que una canción que va a Eurovisión no funcionaba tan bien. ¿Creéis que lo malo habría quedado mejor que vosotros? ¿Lo habéis hablado alguna vez? Alfred, no, la verdad es que no. No lo vemos como una competencia, como una competición. En Eurovisión nunca se sabe lo que va a pasar. Puede que sí, puede que no, pero no sabemos muy bien lo que habría pasado. No depende de nosotros. Pero nos alegramos por ellas. Además, a mí la canción me encanta, yo entiendo que haya triunfado tanto porque es muy guay. Alfred, la música latina está en el orden del día, el reggaetón, el trapez brisa fenoy hizo un gran trabajo y lo malo es uno de los grandes temas con grandes posibilidades. Como ha pasado con Despacito o Échame la Culpa, que son temas con una exposición mundial. Si comparas una balada como Perfected Serán y Despacito, ¿qué ha triunfado más? Despacito ha triunfado más porque suena en la discoteca, suena en la radio Z y muchos factores. ¿Os veis vosotros en estas de la música latina o urbana? No os pega mucho, aunque tú, Amaya, hablabas de C. Tangana. Amaya, sí, me gusta mucho C. Tangana o por ejemplo Rosalía también hace algo de trap, pero eso no quiere decir que yo quiera hacer eso. Una cosa es que me guste y otra cosa es lo que yo quiera hacer. Aitana tampoco se veía en un reggaetón y mira Ed. Alfred, ha venido un poco dado. Ellas tuvieron que hacer ese tema porque lo tenían que hacer sí o sí en la puesta de Eurovisión. Que no se vieran Ed pero se han visto en la situación y les ha ido súper bien. Habéis hablado de música underground en el programa. Tú, Amaya, has versionado libremente a Arcade Fire, a Rosalía, has mencionado a él mató a un policía motorizado en TV, un grupo que con ese nombre ha sido incluso censurado Ed. Y tú, Alfred, has hablado de Paula. Y de Niño de Elche también, muy amigo mío. Le he nombrado mucho en Ot. Alfred, Paco, Niño de Elche, y yo somos íntimos. Me parece uno de los grandes ex-flamencos del panorama español. Ha hecho un disco inabarcable, con un conjunto de política, crítica social, historia de España Ed, que te ha aportado Niño de Elche. Alfred, Paco y yo somos íntimos. Nos conocemos desde que hizo una colaboración con mi tío David Castillo, que es un poeta barcelonés que ganó el premio Sant Jordi. Hacen cosas juntos, lo conozco hace unos dos años y me parece uno de los grandes ex-flamencos del panorama español. Le quiero un montón. Soy súper fan de era tan comunista, de voces del extremo, con sus delays, con sus letras reivindicativas que no lo parecen pero lo sonet. Gracias por ver el video.